La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC en Michoacán y la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social CEDESOL firmaron convenio de colaboración para que constructores participen y opinen en obras que se realizarán en 51 municipios michoacanos, beneficiados con la Cruza Nacional contra el Hambre. Pero sin embargo, tiene muchísimos programas que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver también con el equipamiento, la infraestructura de nuestro país, sobre todo en aquellos municipios que pertenecen a la Cruzada Nacional contra el Hambre. Víctor Silva, delegado federal de CEDESOL, presentó a los constructores el informe acerca del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, donde destacó los programas de educación, vivienda, salud, infraestructura, comunicación de carreteras y combate contra el hambre. Serían siete indicadores que son los que estamos atendiendo con esta estrategia de la Cruzada. El primer indicador es el de alimentario. El programa incluye los 450 comedores comunitarios en el Estado, en los cuales se alimentan 52 mil personas diariamente. Para Cuasar TV, Andra Fernández.